Música 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 Pues vete, dale, graba un disco como de la joya Porque como que lo ponga tu estilo como Madonna Pues pásale su traje, taco y su cartera Porque muchos de los raperos suenan como salsera Cambia de carrera, nena, no da la pena Hasta aquí tú llegas, ya cansan la joya Grita que era pendeja Watch out now, estudia bien lo que viene Analiza, entiende, a lo mejor le yo aprende algo Papo, chavito, ha llegado el gallo Ustedes están quemados, vendiendo su alma al diablo Muchos hablan, pocos ritmos Pero solo los mejores improvisan